¿Qué pasa gente? Hoy os vengo a traer esta pedazo de partida en la cual os mostraré el pedazo de bug que tiene el personaje de Loba. Literalmente no puedes ni utilizarla, pero bueno, aquí os dejaré el vídeo, espero que os guste y vamos a tope con este pedazo de gameplay. ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa gente? Definitiva lista. ¿Quién quiere volar? Aquí hay un enemigo. ¿Qué pasa gente? activando anilla de salto, arrojando anilla de salto quita el barril, quita el barril con la venuda estoy pensando que era hacker no no puedo usarlo 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 ese que era la ventana oh my god no puedo usarlo el tío es rayadísimo el tío es rayadísimo pensando ¿por qué no puedo tirar la habilidad, tío? que risa, tío yo veo que se queda la ventana con la habilidad, ¿sabes? oh my god oh my god que risa, tío me imagino su reacción en su casa tiltiaísimo imagina el tío en su casa la tía oh my god de locos lukasaurus lukasaurus cuanta personalidad copiándose la de diego saurs ya probaron el glitch de nilcácer aquí no usamos glitch aquí no usamos glitch aquí va el glitchista para inición ¿me recibes? adelante inición todo el botín para mí como a mí me gusta me están pegando aquí al lado ahí hay un enemigo lanzando anilla de salto oh he podido usarla, chavales let's go allí veo a un enemigo eh, ¿por qué usarla, chavales? no chavales no 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 ¡Gracias! ¿Qué le reís a ti? La mitad de los pelotones han caído. Es la motivación que necesitaba. Parando un momento a curarme. Necesito un ampliado. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué pasa, tía Scar? ¡Uuuh! ¡Pfff! 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 En parte normales sí, zumito. En rancas no. Está difícil de subir que va, tío. Súper easy. Mañana llega Predator. jaja. ¿Y qué parte de España eres? ¿Pero por qué pregunté yo eso? No está más difícil, pero si te demoran más. Súper fácil. Killer Carlos. Súper easy. Mañana subimos tres rangos. Voy a pasar de nuevo el sistema de rankers. Que hacía falta realmente, ¿no? No tiene sentido un sistema de rankers que sea fácil. Por el acento. Pero si fuera por el acento, no hace falta preguntar. Capín. Están pegando a mi derecha. Por aquí. Toda la parte corriendo, como loco. Pasad de can. Soy gallego, mucho negro. Allá me llamó un guiri francés, ¿eh? Allá me llamaron francés. Ojo con eso. No guiri. Están disparando aquí, ¿eh? No sé dónde exactamente, pero... Colocando... No. Allá me sale. Sí. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Efectivamente, zumito. Tienen que mejorarlo, pero por aquí es el camino correcto. Efectivamente, zumito. Efectivamente, zumito. Efectivamente, zumito. Efectivamente, zumito. Más de eso no puede mejorarlo. Más de lo que ya ha mejorado en ese momento. Efectivamente. 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 ¡Vamos! 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 ¡Kz, bro! ¡Kz! ¡Kz, bro! ¡Kz! Ha falta nada para morir, ¿eh? Ha faltado muy poco para morir. 35 segundos y el anillo está ahí mismo. No os dejéis nada que merezca la pena. Aquí hay un botiquín. ¿Que si no se me ha bugueado la loba? Es verdad que se me ha bugueado bastante. Hay que moverse, chavales. Os morimos, ¿eh? Os moveis. Y ahora viene la cuarta zona. La cuarta zona pega duro, ¿eh? Me quedo con ella y estoy muerto, ¿eh? Si me quedo abajo, estoy muerto, chavales. Por la zona. Porque hay otro equipo. Lo que no sé es que es el equipo. Voy a cerrarle, creo yo, ¿eh? A ver si puedo cerrarle. A ver, el equipo de abajo. ¡Abrid bien los ojos! ¡Ha caído un enemigo a mi lado! ¡Wow! ¡Cómo no le he dado! ¡Estaba quieto el tío! Bueno, gente, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dejar un pedazo de like. Además de que me gustaría saber qué opináis acerca de este bug. Si lo habéis visto antes, si soléis jugar con Loba, ponedlo en el apartado de comentarios. Que la gente nueva en el canal siempre os lo recuerdo. Que podéis dejar la suscripción. Y activad las campanitas para que si YouTube os notifique futuros vídeos. Así que nada, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo.